...permanentemente de ella, su vida, cómo la sigue toda su gente, cómo la ama toda su gente... ...y este es un homenaje que queríamos hacer nosotros hoy acá en este programa... ...porque permanentemente durante muchos años venimos escuchando su música recurrentemente... ...y siempre cuando ponemos cumbia o ponemos música tropical, la música de Gilda... ...y ese no me arrepiento de este amor y tantas cosas se nos vienen a la cabeza permanentemente... ...así que bueno, este homenaje lo vamos a comenzar para Gilda a 25 años de su trágica muerte... ...en este accidente automovilístico de esta manera, así que va a comenzar cantando Gilda en el programa de esta manera... ...música por favor, vamos. ... ... Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme... ...no llores, por favor no llores, porque vas a matarme... ...no pienses que voy a dejarte, no es mi despedida, una pausa en nuestra vida... ...un silencio entre tú y yo... Recuérdame cada momento, porque estaré contigo, no pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada herrante, desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, te vindo yo por ti volveré. Y tú por mí, espérame, no me olvides. Yo soy linda. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amor es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que mi adejo y no ocurrirá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama es ver abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amor es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día te voy no ocurrirá. Yo siento que la vida se nos va, y que el día te voy no ocurrirá. Yo siento que la vida se nos va, y que el día te voy no ocurrirá. ¡Vamos! Señores, fuerte el aplauso para la diosa. Qué mejor que homenajearla con Fátima Flores acá. Espectacular, la verdad que espectacular. ¿Qué se siente cuando estás recreando un personaje de la dimensión de Gilda? Para vos que hace tantos personajes. Mira, a mí me provoca una emoción muy especial hacer a Gilda, me provoca una emoción especial ver a estos fans que año a año se hacen más grandes y que son fieles. Realmente para mí es una artista de lujo hacerla, me llena el corazón, la hago hace muchos años, me hace bien, me conecto, me comunico, me ha ayudado en momentos difíciles de mi vida. Es muy especial hacer a Gilda, yo pido perdón, porque sé que los fans a veces exigen más. Lo hago con el corazón, lo hago con el corazón, realmente que la amo. Ayer no podía dormir porque dije son 25 años, son muchas emociones, tocan el corazón de la gente. Además, Gilda fue de las primeras mujeres en lanzarse en un ambiente que era muy dominado por hombres y ella lanzó bandera, fue de las primeras en hacerlo. Así que para mí merece mi respeto, mi adoración, amo hacerla, es un placer que me hayas convocado para hacerla en este espacio. Y creo que cada vez que uno canta una canción de ella, de verdad, te llega al corazón y te acaricia el alma. Bueno, gracias Fátima, gracias de corazón. Señores, un gran aplauso para la señora Fátima Flores, queríamos arrancar este homenaje. Además, Toti Jiménez, el marido de Gilda, le dio las pistas originales para que cante de acá, así que hermoso. Gracias. Gracias, gracias a Toti, a Toti Jiménez que me brindó las pistas originales de Gilda, así que realmente estoy muy emocionada, de verdad. Gracias, gracias Fátima, gracias. No, gracias. Gracias. Gracias a todos y quiero decirles que llevo, voy a llevar, perdón. No, no, por favor. Bravo, Tati. Perdón, perdón, pero me emociona mucho y voy a llevar Gilda también, voy a cantar Gilda por todo rincón que haya del país. Ahora me voy al norte y llevo su música y llevo toda la música argentina, pero Gilda siempre en mi corazón. Gracias, Marcelo. Gracias, gracias. Gracias, señores. Fuerte el aplauso para la señora Fátima Flores. ¿Qué significa, Cari, para vos, para vos, Gilda, para una gran referente? Acá hay una persona como vos, que es una de las personas más importantes de la movida tropical hoy, actual, contemporánea. Digo, ¿qué significa para vos, Gilda? Yo considero que, como decía Fátima, que hay que brindarle un homenaje eterno a todas esas artistas mujeres que fueron las que nos abrieron las puertas a todas las que vinimos después, que se animaron, que fueron valientes y que fueron lo más difícil de todos en este ambiente ser aceptada por las mismas mujeres siendo una mujer. Y ella lo logró. Yo, recién cuando salió Fátima al principio, se me erizó la piel porque la verdad es que me parece que le hace mucha falta al día de hoy a nuestra música argentina y muchos no tuvimos la posibilidad de poder verla en vivo. Y si bien ella misma dice que no es lo mismo poder verla, cuando salió la cara era como que decís... Tremenda. Es fuerte. Y vamos a estar eternamente, considero tanto Ángela y todas las mujeres de la moya tropical, eternamente agradecidas con ella por lo que logró. Y me parece que es hermoso que después de tantos años la podamos seguir recordando con el mismo amor como el que todos la recordamos. Bueno, perfecto. Y para vos, para vos, vos sos una diosa, así como es Kari hoy, referentes absolutas de una movida que arrancó Gilda o arrancaron como mujeres allá hace 25 años, una persona así de la sensibilidad de Gilda. ¿Qué significa, Ángela? Y Gilda para mí es muchísimo, me acompaña desde mis inicios, de hecho eso siempre conté, los chicos del Fans Club lo saben, que cuando me presenté al concurso para grabar mi primer disco, le pedí a ella que me ayudara. Y bueno, lo logré, ¿no? Son creencias, es creer, es amarla, es escucharla desde muy chica, admirarla también, como dice Kari. Y nos abrió el lugar a todas, es verdad, sobre todo en una época donde era muy difícil, muy difícil, el machismo estaba muy instalado, mucho más instalado que ahora en el ambiente, ¿no? En todo, en la vida misma. Y ella se plantó bandera, ella pasó muchas y me parece que es una mujer con todas las letras, digna de admirar, totalmente. ¿Puedes venir un minuto acá a ver? Claro, obvio. Si yo, si yo te... ¡Vamos Ángela! Ya que está acá el presidente del Fan Club, toda la gente del Fan Club, Fabi Manchero, toda la gente del Fan Club de Gilda. Si yo, yo quiero que cantes un cachito, Gilda, me gustaría que vos cantes un cachito, cantes un cachito. Yo sé que Kari hoy está con la voz, no también, pero digo, nada, yo quiero que cantes algo, ¿no? Sí, me canta. Siempre me gusta homenajearla, la verdad que desde los comienzos que la homenajeo, que canto sus canciones. Este, esto que voy a cantar ahora, que lo elegí porque el año pasado en el Cantando quisimos cantar este enganchadito de canciones y justo nos agarró COVID con Brian. Ah, claro, sí. Y no lo pudimos cantar, lo cantaron Tapari y Rocío. Así que hoy me voy a dar el gusto de cantarlo y homenajearla. Por favor, por favor. Vamos, un gusto. Canta Ángela Leiva en el homenaje a Gilda, 25 años de su muerte, por favor. Vamos. Y vamos a comenzar este primer bloquecito de canciones con Corazón Valiente, Valiente, Valiente. ¡Arriba! ¡Combia! ¡Eso! Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte y después perderte Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte y después perderte Puse mi vida, puse mi pasión, puse mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme desde madurez, creyendo que por mí tú cambiarías No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, nunca jamás lo imaginé Después de cerrar la puerta, nuestra cama es ver abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor, tú me das amor Yo por ti volveré Tú por mí, espérame, te pido yo Yo por ti volveré Tú por mí, espérame, no la olvide Yo por ti volveré Tú por mí, espérame, te pido yo Yo por ti volveré